...haberme aplicado el bidón. Jorge. ¡Uy, no! Esto, Jorge, lo del bidoncito no lo creyó nadie, ¿eh? Me prendo fuego, me prendo fuego. Usted es mi medical trainer, usted me tiene que cuidar a mí, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema. Una cosa, Jorge, si vamos a apostar, apostamos cosas en serio. ¿Qué hay? Si ganas 6, 7, 8 en Martín Fierro, dale. Si vos salís mejor vestido, ¿qué? Te haces kirchnerista, ¿eh? Jorge, apostemos cosas de verdad. Aparte, todos sabemos que ahí no había nafta. ¿Había nafta? No, no, Jorge, con lo que fumábamos. Si te acercás un bidón, se prende fuego todo. Además, una cosita, yo estuve hablando con Suar, esto que te cuide. Me dijo, no, cuidarlo, Jorge, no cuidemos el rating. Gracias, Adrián, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Sí, sí, porque ya nos estamos dando por vencidos con ese tema de la ropa, yo ya no sé ni qué hacer, así que... Hoy le afaneo otro saco, piñón fijo, ¿viste? Sí, sí, pero el piñón fijo tiene más onda, por lo menos. Jorge, ¿por dónde querés que te lo ponga el líquido? Si tengo que elegir de última, prefiero la boca antes que el horto, digamos. Bueno, nada, vamos a hablar para el carajo, esto se fue a cualquier lado, Jorge. No, no, pero... Mira, 40 puntos de rating, te prendo fuego. Sí, hombre, yo creo que me diría... Mucha gente se quedó con las ganas, Jorge, 40 puntos de rating, yo no vengo más los domingos, ¿qué te parece? No, no, seguí viniendo. Puta madre. Seguí viniendo, seguí viniendo. La verdad, prefería prenderte fuego, ¿eh? Bien.